Comenta, me invitó desde principios de año y luego se atravesó la llamada pandemia. Ha sido muy complicado este año. Durísimo, una larguísima cuarentena empezó a finales de marzo. Ya vamos a mediados de noviembre y sigue la chingadera, ya está complicado. Pero me da gusto verlos aquí a todos sin cubrebocas, francamente se los digo, porque voy a todos lados y los traen amordazados, aquí con este aire tan limpio. El otro día hice una gira en Sinaloa, en Mazatlán, y estaban unos cabrones metidos en la playa con el pinche cubrebocas. Y yo, no, digo que estos están, no, no, bueno, está bien, están como, les digo que, ya ven que hacen chistes, se llaman Memes, ahora está una pareja ahí muy cariñosa, y le dice ella, él lo detiene un momento, y dice, oye, ¿traes protección? Sí, sí, aquí traigo mi cubrebocas, ¿no? Así están. Muy buenas tardes. Miren, antes que se me olvide, en este lugar maravilloso, realmente bello, veo que está llegando la modernidad, que no les gane la modernidad. Voy a lugares bellísimos de selva, ni un pinche árbol, todos se lo chingan, empiezan a pavimentar todo, llenan de cemento todo, se acaban los árboles, se acaban lo verde, no hay una pinche sombra fría, Nueva Palestina, está en la selva Lacandona. No hay un pinche árbol, todo lleno de pavimento, todo, todo, ¿no? Todo muy moderno, ¿no? Ni un árbol, ni uno, había una, creo que era una selva enorme, ahí estábamos todos a la sombra de la pinche selva, porque había un solazo, que les platico cómo se pone aquí mayo, ¿no? Ni un lugar donde tener una sombrita, hombre, hay que mantener todo esto verde, maravilloso que hay dentro de la población también. Miren, les platico, esta palata, era una zona de lago y había unos árboles maravillosos, se chingaron todo, ya ven, crecen las poblaciones y se arrasan con todo, no dejan nada verde. Y andaba yo en campaña y toco en una casa y sale una señora, tiene un arbolazo hermoso, allá afuera, me dice, si tira este árbol, si lo cortan, yo voto por usted. Ah, cabrón, le digo yo, ¿por qué quieres que tiren este árbol? Es que tira basura, me dice. Y ya ven cómo soy yo, de maldoso, le digo, ah, qué árbol más cabrón que hace, se va a las demás casas y te trae las bolsas de basura, ¿o qué chingados hace? ¿No? Entonces me queda viendo así como no sea simpático, ¿no? No, no, tira hojas, no, mi amiga, le digo, ese es parte del ciclo de la vida, mira, eso no es basura. A mí me dan ganas a los cabrones que andan tirando árboles de ponerlos media hora en el sol y luego media hora en la sombra del árbol. Y luego media hora en el sol y luego media hora en la sombra del árbol, a ver si entienden la importancia. Yo le digo a la gente, cabrón, ese árbol si tuviera wifi no lo tocarías, pero como solo te da oxígeno te lo madreas. Puede un ser humano vivir 40 días sin comer, 40 días sin comer. Puede estar 8 días sin agua, pero ni 5 minutos sin oxígeno, ¿eh? El pinche bicho este maldito que anda por ahí, que hace es ahogar a la gente, la deja sin aire, le cierra los pulmones, le cierra la garganta hasta que te mueres ahogado. Entonces, sin aire no vives. Entonces, ahora sí que como decían en algunos anuncios, el verde es vida, hay que cuidar esta parte preciosa que tienen ustedes. Está bien que vayan metiendo servicios, pero no, 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 eso del pavimento y solo pavimento y solo una... Hay que cambiar también esta revolución sin violencia, tiene que cambiar las maneras de los asentamientos humanos. Tenemos yo, ahora sí que empiezo por el final, yo les digo en todos los lugares que tenemos desde México que construir otro camino para la humanidad. Fíjense qué ambicioso soy. Yo no quiero, por supuesto que como político aspiro a cargos, pero yo no estoy buscando un cargo. Yo lo que quiero es que construyamos un nuevo camino para la humanidad desde México. ¿Cómo es eso? Fíjense, los Flores Magón que eran unos revolucionarios extraordinarios, esos se enfrentaron a Porfirio Díaz, que era un dictador terrible, hay quien anda diciendo, ahí andaban que el fondo papagayo que había dejado Porfirio Díaz para el pueblo, tonterías, y ese cabrón se llevaba la leche y la vaca. Era terrible, era corruptísimo, era feroz, era represor, era un dictador. Tuvo una época muy buena cuando luchó contra la intervención francesa, pero luego fue un verdadero hijo de la chingada. Si Porfirio Díaz viviera sería el PRI, para decirlo claro, ¿no? Del PRI de ahora, ya son culebras, o hay alguien aquí que todavía cree en el PRI. No, son unos hijos de la chingada, porraos de lo mismo. Y el PAN igual, ya vieron que van juntos. Por primera vez en la historia del país, el PRI y el PAN van juntos. Tanto miedo le tienen al compañero presidente, tanto miedo le tienen a este movimiento, tanto extrañan el presupuesto del país, porque lo que quieren es el dinero del pueblo. Porque en la Cámara de Diputados, lo dijo ahorita Manuel, acabamos de decidir el presupuesto 2021, y es un presupuesto pensado para el pueblo. Y la gente me presenta aquí proyectos, saca ron, si ya está pensado para el pueblo, a ver estos proyectos. Pues la chingadera es que no es falta de cariño, es falta de dinero. Miren, ¿cuánto? Les iba a contar algo de historia, ahorita regreso, no crean que se me olvidan. ¿A qué edad dijo el compañero presidente que iba a dar el apoyo de adultos mayores? En campaña, a los 65 dicen. ¿Y en qué quedó? En 68. ¿Por qué? Porque no alcanzó el dinero. La primera reunión que tuvimos, ocho días después de que ganó la presidencia, nos reunimos con él, los diputados, diputadas, senadores, senadores electos, y nos dijo, aunque me quede en la camisa, vamos a cumplir todos los compromisos de campaña. Todos. Y luego, semanas después, con todo dolor de su corazón, dijo, no alcanza el dinero. Ya revisamos, y revisamos, y revisamos. Socializamos, 65 en comunidades indígenas, 68. Aquí les llega desde los 65, pero en todo el país 68. A las personas con discapacidad, yo les doy mi número, se me olvidó darlo en... La comunidad anterior, Nanchital, municipio, se me olvidó. Ya casi no lo doy, es que me da miedo, yo creo ya, que les doy mi pinche número, les digo, oigan, pero no es para socializar. ¿Cómo estás, diputado? No, cabrón, no me hables, pero estoy bien, cabrón, cuando usted mante, vas a enterar. Les digo, soy ateo, cabrones, no me manden cadenas de oración, yo no creo en ningún ser sobrenatural. Ahí me mandan, si repartes este padre nuestro, 20 veces te van a hacer presidente de la Cámara, no, pura chingadera. Entonces, igual ahorita se los doy al final. Me habla gente, mucha. Me dicen, oye, no me ha llegado mi apoyo de discapacitados. Ah, cabrón, ¿cuántos años tienes? 31. No te va a llegar. No me digas, ¿por qué? Yo no, soy invidente. Claro que necesita el apoyo. Hay muchísimos, millones, de mujeres y hombres que necesitan ese apoyo, pero alcanzó solo hasta 29 años. Desde el primer, segundo he nacido hasta 29. Y el que tiene 29 años, si un segundo no lo necesita, pero claro que lo necesita. Ahora que discutimos el presupuesto, compañero dirigente del campo, planteándome todas las dificultades del campo, ¿qué les voy a platicar yo a ustedes de las dificultades del campo? Chingo de necesidades, montones de problemas, pero no es falta de cariño. Este año que viene, vamos a pagar 730 mil millones, 730 mil millones, solo de deuda externa, puros intereses. Este año, 2020, pagamos 700 mil millones. ¿Quién pidió esa deuda? ¿Ustedes? No. ¿Nosotros? Ni madre. ¿El compañero presidente? Tampoco. Estos pinches bandidos que se fueron, que ahí están chingando y quieren regresar. Entonces, no se nos debe olvidar. No se nos debe olvidar, porque luego estos cabrones llegan, una gente humilde. ya no compran el voto, ahora lo piden fiado. Te dan una pinche tarjeta, si gano te lo pago. Cabrones desvergonzados. ¿No? O te dan dinero, que te dura así mucho, por más las mujeres son buenas para estirar la lana, pues un pinche mes y mucho. Y luego, te madrean tres años, o seis. No, no se nos debe olvidar, compañeros, nosotros, como lo decía Gui Manuel, debemos ir unidos. Morena, PT y Verde. El Verde, me dicen. Pues sí, cabrón, nos está ayudando. Dios, como les digo, les decía ayer, en San Luis Potosí, que ahí está bien dura la resistencia de los compañeros, compañeras en Verde. A ver, cabrón, se te atora un carro aquí en el Hogasal, ya estás empujando, y pasa una mujer, o un hombre de mala reputación, y te dice, te ayudo. No, cabrón, no toques mi carro. No, como chingados, ven, te empújale, cabrón. Oye, pero tiene muy mala reputación, me vale madre, si lo que necesito es sacar el carro, si no me está robando nada, me está ayudando a empujarlo, a sacarlo del pinche y lo de la sal. ¿Qué digo? Que puros puros me ayuden a sacarlo, que puras santas e inmaculadas, para comenzar a ver dónde los encontramos, porque todos somos seres humanos, con virtudes y con defectos. Yo les digo a los compañeros, compañeras, ¿a poco no hay uno que otro culebra en su familia? Uno por lo menos, casi siempre en el reparto le toco un culebra por familia. ¿No? Uno por lo menos, a veces un poco más, si la vida se pone cabrona. Entonces, miren, se me olvidó una encital, ¿saben? Una de las virtudes de la política, que casi nadie la comenta, una de las virtudes de la política, es sacar lo mejor de la gente, lo mejor de cada quien. ¿Se puede eso? Claro que se puede. ¿Cómo? Con el ejemplo. De modo que el compañero presidente, con su ejemplo, no nos convoque a dar lo mejor, si es muy trabajador, si es muy valiente, si es muy esforzado, si ama al pueblo. Yo de verdad ahorita estaba escuchando a Manuel, es cierto, de repente es tan intenso el tiempo, yo dije esta semana, no es cierto, apenas ayer aprobamos el pinche presupuesto con los pinches. 5.20 de la mañana, efectivamente. Y luego tomé un vuelo a las 9 de la mañana a San Luis Potosí. Y luego me regresé ayer mismo para hoy temprano venir para acá. Ahorita venía echándome un sueñito y dije, ¿por qué chingas estoy tan cansado? Pues si es que apenas ayer aprobamos el pinche presupuesto. O sea, pero ¿cómo trabaja uno menos el compañero presidente trabaja tanto? ¿Cómo te haces güey si él está haciendo su tarea? Tenemos que apoyarlo, tenemos que acompañarlo, tenemos que defenderlo. No, es que los niños con cáncer los tienen abandonados, desvergonzados. Aquí en Veracruz inyectaban agua a los niños con cáncer y los medios hacían el pinche escándalo que hacen ahorita. Nada, se quedaban calladitos los cabrones porque los traían bien aceitaditos con dinero del pueblo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, toda esa bola de canalla, Loredo, López, Lórigan, los Krause, papá, el hijo, Zuckerman, una bola de culebras, pero bien culebras que son. ¿No? ¿Cuándo? Yo oigo a los diputados, diputada, miren, yo llego tranquilo a la cámara y empiezo a oír a los del pan en tribuna y a los del primer empiezo en cabrón. Empiezan a decir, es que estamos preocupados por la salud del pueblo. ¿Cuándo les ha preocupado la salud? Del pueblo de Mecayapa. A ver, enseñen el pinche hospitalazo. ¿Aquí dónde está el cabrón? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están los centros deportivos? ¿Dónde están las bibliotecas? Estos cabrones hicieron en el presupuesto de los años anteriores tantos centros deportivos que creo que tenemos un centro deportivo por calle, cabrón. ¿Dónde están? Aquí en Mecayapa han de haber como 20. No hay nada. No hay nada. ¿Es puro domo aquí? Sí, en el mejor de los casos. Entonces, la verdad es que yo hace rato que quiero hablar con el compañero presidente porque me va a decir lo mismo que yo le estoy diciendo a ustedes porque yo estoy convencido que en todas las poblaciones del país debemos tener un centro de salud, un centro deportivo, un centro cultural, una gente va a tocar música. Hay niños, niñas que tienen un talento maravilloso para la música pero no se enteran si nunca les dan un instrumento en las manos con chingas van a saber. Un centro cultural, una gente vaya a bailar, vaya a hacer música, que haya una biblioteca. Yo estoy convencido que no debe haber hombres, no puede haber, yo creo, mujeres y hombres libres sin la lectura, pero si no hay, ¿qué digo? Una librería, una biblioteca pública, ¿cómo va a leer la gente? Aquí si todavía hay compañeros, compañeras que hablan su lengua materna, en agua, en Popoloca, libros en agua, menos, ni en Popoloca ni en Doñado. Por eso tenemos que ir avanzando, que la gente abra la llave y salga agua, que tenga electricidad, que tenga internet, ahora se necesita en este siglo XXI, que tenga acceso a atención médica universal, pública y gratuita, se burla la derecha, pero el esfuerzo del compañero presidente desde el año pasado es que todo el pueblo tenga atención médica universal, todos y todas, pública y gratuita. Ahorita que venía para acá, me dice Mónica, oye, por el COVID, a una persona le están cobrando 200 mil pesos en un hospital público, como chingados, y eso, compañero presidente, hizo un esfuerzo enorme para darle atención sin costo a la gente, si tienen que ir al seguro, al Issste, al hospital militar, a donde sea, pues es que ese en Aguascalientes es un estado panista, muchas gracias, de estos estados donde los gobernadores dicen que van a dejar de ser mexicanos, se van a ir a Suecia, yo creo, los cabrones, y no sé cómo se van a llevar el pedazo del estado, ¿no? Son unos desvergonzados, y nosotros, pues tenemos que ponernos vivos como el primero de julio de 2018, ¿a poco el primero de julio de 2018 no compraron votos? ¿A poco no llevaron a votar a la gente? ¿A poco no presionaron bien cabrón? ¿Y qué dijo el pueblo? Se van, se acabó, queremos que López Obrador sea presidente, pues el año entrante tenemos que hacer la misma, es muy importante la elección de diputados y diputadas, fíjense, tenemos al poder ejecutivo, al compañero presidente y al gobierno, tenemos al poder legislativo, mayoría en los senadores, mayoría en la Cámara de Diputados, pero no tenemos mayoría calificada, ¿qué quiere decir eso? Que para hacer cambios a la Constitución necesitamos dos tercios de la Cámara, no los tenemos, necesitamos de aliados, por eso el verde se sumó con nosotros, pero el año que entra se cambian los 500 diputados y diputadas, ¿qué pasaría si la alianza PAN-PRI y sus achichincles del PRD, Forever 21, les digo yo porque hay una pinche tienda así que está en liquidación, que ya va a cerrar, ¿qué pasaría si ganan? Pues se acabó sembrando vida, se acabó jóvenes construyendo el futuro, van a querer echar atrás los derechos constitucionales por los que votaron en contra de los apoyos a adultos mayores, van a querer parar los grandes proyectos de inversión que nuestro gobierno está impulsando para que el país vuelva a generar empleo y actividad económica que le dé oportunidades a la gente y sobre todo van a regresar a robarse el presupuesto. Estaba con unos pescadores en Escuinapa y dice un compañero es que hay compañeros y compañeras que no se dan cuenta de lo que estamos haciendo pero los adversarios sí se dan cuenta por eso atacan todos los días al compañero presidente, por eso ya se unieron el PRI y el PAN qué bueno que se quitaron la máscara si son lo mismo qué bueno que de una vez quede claro que hay dos partidos en México los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo dice el compañero presidente liberales y conservadores les decía yo de Porfirio Díaz Porfirio Díaz fue liberal y no se le olvidó le valió madre y se fue con los ricos traicionó al pueblo le dio la espalda y fue un dictador terrible metía a la cárcel asesinaba desaparecía era terrible y los Flores Magón eran unos jóvenes muy valientes y se enfrentaban todo el tiempo a Porfirio Díaz se tuvieron que ir a Estados Unidos no a trabajar buscando oportunidades sino pensando que en Estados Unidos era la tierra de la libertad y los iban a dejar publicar su periódico Regeneración pues hasta allá los fueron a perseguir hasta allá se le sumó el gobierno a Estados Unidos a Porfirio Díaz para para madrear para ser canallada y media y Ricardo Flores Magón que era un revolucionario extraordinario decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz entonces yo les decía yo estoy convencido por ejemplo que en los pueblos debería haber inclusive un cine del pueblo que el pueblo lo manejara que no tuviera costo que la gente lo cuidara para de repente también entretenerse aquí ven el amanecer ven el atardecer pueden ir a caminar a la montaña pero hay muchas otras cosas que no se pueden hacer tantas cosas buenas que tiene la vida o sea vinimos a esta vida a disfrutarla yo ya sé que soy maldoso pero miren les dicen a los creyentes que mientras más sufran en esta vida mejor que porque en la otra les va a ir a toda madre y que tal si yo tengo razón y no hay otra ya se chingaron en esta no la gente tiene que ser feliz hoy, aquí y ahora que muy duro trabaja la gente 10 horas al día mínimo dicen que esta zona produce café pues se vende muy bien pero no llega acá entonces esas cosas las tenemos que cambiar porque la riqueza se produce con trabajo y los hombres trabajan 10 horas al día las mujeres trabajan más empiezan siempre la jornada antes que el varón siempre la terminan al último si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida y si el marido le sale un hijote grandote ya se chingaron un rato más entonces tenemos que generar condiciones de igualdad esa es parte fundamental de nuestra lucha yo estaba ahorita la neura de que llegáramos puntuales a las 4 porque el tiempo de todas y todos vale lo mismo y nos quedamos un poco ahí esperando porque no había llegado la lona y el sonido no les dije vamos a esperar allá hombre pues que nos vean que ya llegamos que estamos porque todas y todos valemos lo mismo miren hay gente tan ignorante en pleno siglo XXI que cree que por su color de piel vale más porque es menos moreno a poco a la hora de votar el primero de julio te dijeron tú eres moreno eres morena vales medio voto espérate que llegue otro moreno no importa el color de piel un voto no importa si tienes pelos de lote o no un voto un hombre un voto una mujer un voto llegó Carlos Slim votar es el hombre más rico del mundo nadie le dijo ingeniero qué chingón es usted quiere ese 300 votos no un voto la mujer el hombre más humilde de Mecayapa un voto no hay diferencia tenemos el mismo peso en las decisiones políticas en Bolivia tiraron al presidente Evo Morales diciendo que había hecho fraude metieron una represión brutal un año estuvo la dictadora de Añez y el pueblo humilde el pueblo indígena mayoritariamente de Bolivia volvió a establecer la democracia este domingo tomó protesta el nuevo presidente Luis Arce y aquí en México se ponen rabiosos de que un hombre surgido del corazón del pueblo como el compañero presidente esté ahí en la presidencia ellos quisieran que estuviera un traidor como Peña vieron que ya se le va a girar orden de aprehensión a Enrique Peña Nieto va a ir a la cárcel para que regrese los roatos va a ir a la cárcel el comandante Borola salia Felito del sagrado corazón de Jesús Calderón nos estaban provoque y provoque los cabrones decían que si teníamos pruebas contra ellos pues ahí van ya y de todos modos el próximo año se le va a preguntar al pueblo si están de acuerdo en que se investiguen y se haga en su caso proceso judicial desde Salinas hasta Peña toda esa bola de ladrones porque es terrible que siendo la presidencia de la república el máximo honor que como ciudadano o ciudadano puedas tener que fueran los principales delincuentes electorales bueno Calderón ni siquiera ganó la presidencia se la robó en 2006 y encima bañó en sangre al país para apoyar al grupo El Chapo Guzmán diciendo que estaba combatiendo al narco se necesita desvergüenza para hacer una cosa así como lo recordaba Manuel hace más de 10 años yo le dije a García Luna en su cara que era un narco que era un asesino que estaba vinculado al Chapo él y su jefe Calderón que iba a ir a la cárcel y los medios decían que yo era un majadero que era una bestia peluda que no hilaba yo dos ideas seguidas creo que ya llevo más de dos entonces eran verdaderamente campañas feroces en nuestra contra hoy siguen siguen hablando mal del compañero presidente si uno les hiciera caso a radio y televisión no hombre ya estaría uno quien sabe qué pensar fíjense yo desde hace 15 años no tengo televisión en mi casa le dije te vas por mentirosa y mientras no cambies no reclizas y como no cambia yo no tengo televisión en la casa sí que acá pues hay poco entretenimiento pero de verdad hay que informarse de otra manera porque son terriblemente mentirosos es no 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 todos los días están mintiendo intrigando pegándole al compañero presidente bueno hasta que cumpla años les encabrona ayer que miles de personas le llevaron mañanitas al compañero presidente estaban echando espuma por la boca de rabiosos de que les molesta que el pueblo quiera a nuestro compañero presidente pero ni modo que la gente no vea todo el esfuerzo que está haciendo que no vea que el compañero se juega la vida todos los días que está comprometido con este proceso de transformación pero compañeros compañeras no vamos a avanzar con la profundidad y con la rapidez que queremos si el pueblo no si el pueblo no bueno ya estaba acabando la pila del otro ya está como la oposición ese pinche micrófono ya salió mal este entonces la verdad es que necesitamos apoyar compañeros compañeras y no por humilde que sea un compañero compañera no puede ayudar al contrario en el mayor apoyo lo tenemos en el pueblo humilde en el pueblo pobre en el pueblo trabajador es ahí y es ahí también donde tenemos nuestro mayor compromiso yo sé que hay gente en estas comunidades que luego dicen no es que me daban dinero por cada hijo que tenía sí pero no a todos no a todas nomás les daban a los que andaban con el partido que gobernaba y a los demás les pintaban violín como decía mi abuelo no y ahora es parejito el apoyo de adultos mayores es universal para todas y todos las becas que se están dando en las preparatorias es para todas y todos el dinero que llega directo a las escuelas pues cabrón extraño sus reuniones adicionales voy a prestar el micrófono para que nos platiquen este el dinero llega directo para las obras de las escuelas directo llega no hay intermediarios no se roban no hay moches no hay es un esfuerzo muy grande compañeros y compañeras muy grande y pues mientras más vayamos avanzando más podemos ir apoyando a todas y todos por eso les pido que nos ayude les pido que sumen a más gente aquí todo el mundo se conoce no es que viene del PRI y que chingados compañero presidente viene del PRI y es un revolucionario extraordinario no nos importa de dónde vengan si viene del PAN si viene del PRBS si quieren luchar tienen un lugar aquí porque están definiéndose muy claramente las cosas hay dos insisto como ya lo dije partidos en México los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo que cada quien tome su partido termino miren fui a una reunión con empresarios en Torreón y me dicen eran empresarios fuertes y me dice uno de ellos es que el presidente divide es que nos dice fifís es que nos dice conservadores y yo le dije no es cierto tú te dices fifís tú te dices conservador porque tú asumes esa posición le digo hay gente pobre que fifí no puede ser porque es pobre aunque hay gente que no dice tú le preguntas que si es pobre y dice no soy clase media baja porque tiene un carrito pedorro que funciona un día sí y otro no soy clase media baja soy de otra condición social y hasta voto por el pan porque si hay claro en estos pueblos ganan el pan yo digo que pasó que barbaridad es que no hemos explicado que son los enemigos del pueblo odian al pueblo son racistas son clasistas son terribles nos ven con absoluto desprecio a los hijos y a las hijas del pueblo piensan que no valemos no están como los españoles cuando hicieron la conquista que andaban investigando si los pueblos originarios eran seres humanos estaban investigando si tenían alma o no así están estos cabrones todavía en pleno siglo XXI entonces nosotros tenemos que tener muy claro quiénes son nuestros adversarios y quiénes son nuestros compañeros y quiénes son nuestros aliados el verde es un aliado y su amor es sincero van a estar con nosotros mientras estemos en el gobierno y cuando dejemos estar en el gobierno ya no van a estar con nosotros no puede ser más clara su posición ¿no? y yo creo que nosotros vamos a estar mucho tiempo en el gobierno francamente lo creo pero va a estar difícil va a estar cabrón el año que entra va a ser muy duro muy duro no yo francamente celebro que se dé esa alianza PRI-BAN porque se quitan la máscara pero hay compañeros preocupados diciendo que tienen el aparato que tienen los gobiernos que tienen el dinero que son tramposos ya sabemos todo lo que hacen pero no hay nada que pueda con el poder del pueblo no hay nada el poder no está arriba hasta que quede absolutamente claro a la gente que el poder está bajo hasta que se dé cuenta y lo ejerza no va a acabar de cambiar lo suficiente el país poder no está a ver es un alcalde pedorro una alcaldesa ya no les digo pedorras porque luego me acusan de misogén ¿no? ¿cómo va a poder más que todo un pueblo? a ver explíquenme eso a mí luego voy a los lugares no es que el alcalde nos hace esto nos hace pues no se deje no es que es que nos manda la policía es que es terrible a ver les digo yo pues ¿cuántos huevos tiene el alcalde? ¿cómo? ¿sí? ¿cuántos huevos tiene? dos ¿no? o tendrá más y ustedes ¿cómo andan? les digo yo y las mujeres tienen más ¿no? pues nomás hay que ponerle corazón el otro día me da algo me dice un carlón o llego a comer yo soy muy accesible llego a comer y va y me empieza a decir pues voy cabrón pues vine a comer no pero es que no se han resuelto un pozo de agua pues presiona al alcalde es que somos muy pocos ¿cuántos son? ¿doscientos? no hombre cabrón yo con veinte le tomaba la pinche oficina ya quisiera yo doscientos cabrón para dominear es que a mí no me gustan los problemas no a mí me encantan cabrón no sabes ando buscando problemas yo ¿no? alguien tiene un pinche problema que le resuelva yo quiero resolver problemas díganme cabrón me muero por resolver problemas si no manchen o sea si yo prefiero irme al cine leer un libro caminar en la montaña ver el atardecer hacer el amor se lo recomiendo ampliamente ¿no? ya me ando yo quedando dormido con estas pinches chingas ya me está reclamando mi mujer cabrón ¿no? sí sí mañana o sea entonces te preocupas de estar lechero sí 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 nosotros tenemos que hacer que todo mundo sea feliz hombre ¿no? todo mundo o sea todo mundo haga el amor me sea una compañera ¿con quién? eso no lo resuelve la cuarta transformación eso lo resuelve cada quien ¿no? sí entonces tenemos que hacer que miren de verdad vinimos esta vida a ser felices bueno ya les dije soy ateo yo de verdad no creo en ningún ser sobrenatural y yo que soy ateo digo que hay que darle la mano al hermano que hay que darle la mano a la hermana que hay que ayudar al que sufre que hay que ayudar al necesitado y los creyentes dicen que hay que madrearlo que hay que perseguirlo que hay que encarcelarlo ¿qué es eso? no tenemos que cambiar las cosas no soy ningún ingenuo ¿eh? no digo que si nos tomamos las manos como hermanos y cantamos aleluyas nos va a ir a toda madre no, 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 no como dice en un libro que estoy leyendo ahorita sobre la guerra civil española Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos ¿no? o sea no, no si dejamos que hagan mayoría nos madrean no miren todo lo que vemos bueno esta calle que están haciendo pues por más que recen la pinche calle va a seguir igual hasta que no ustedes se pongan a trabajar y hagan lo que quieren hacer es el trabajo de los hombres y las mujeres de las mujeres y los hombres lo que cambian las cosas te paras en la mañana y te dices un pinche bulto así de lavar y planchar y no dices yo siento me siento de la chingada échate ese bulto hoy porque no voy a acabar no, ya sabes que por más que más calzones llegan pero no baja esa chingadera no, no, no somos nosotros sé que soy maldoso con el tema sí, yo soy respetuoso o sea, yo sé que mi pueblo es muy creyente nuestro pueblo mi abuela con la que yo crecí era una indianáhuatl como varios pueblos de aquí tenía tercero de primaria era una chingona mi abuela una mujer excepcional muy sabia muy trabajadora con mucho carácter y muy creyente por más que hice no me la pude traer al camino el bien se murió creyente entonces la verdad es que sé que soy maldoso pero me decían en la elección el primero de julio primero Dios ahí nos vemos no cabrón primero tú no va a venir Dios a votar eres tú cabrón tú eres el que tienes que hacer las cosas somos nosotros nosotras miren no hay poder más grande en esta tierra que el del pueblo no hay poder más grande de verdad se los digo miren ya voy terminando recuerde 1988 nos hicieron fraude 2006 dolorosísimo fraude cuando impusieron al tomandante Borolas alias Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón enojoso 2012 nos vendieron la novela de la gaviota y Peña gran amor la chingada y no sé qué y nos impusieron a Peña bueno parecía que no se podía en 2013 le dio un infarto que casi mata al hoy compañero presidente y véanlo el cabrón dónde está cómo se logró dos motores el compañero presidente que es un líder excepcional con una voluntad de acero y el motor más grande el pueblo de México que elijo se acabó se van no los queremos ¿saben cuántos diputados de mayoría tiene el PRI? somos 500 300 de mayoría ¿saben cuántos tiene el PRI? 7 7 hubiera apretado el pueblo un poquito más y desaparecen sus senadores caben en una combi acostados pero ahí están chingue chingue y tienen gobiernos de los estados si no importa porque también se vota por ellos porque sería injusto que tengan tuvieron el 15% de los votos creo y sería injusto que solo tuvieran 7 diputados es también injusto acuérdense que Morena tenía como 35 diputados en 2015 nada más la mayoría eran pluris es una forma de representación de las minorías es correcto lo que es incorrecto es que los legisladores traicionen al pueblo si son representantes de la nación por eso termino nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta cámara de diputados porque esta cámara no solo no ha traicionado al pueblo no más faltaba ha servido al pueblo no hemos votado ni una cosa bueno una chingadera por ahí se votó contrario al pueblo votó una cosa ahí de de la Zafore que yo creo que eso no debió haberse votado pero cosas en contra del pueblo nada todo el tiempo es más vamos a votar en las próximas semanas regresar los derechos laborales a los trabajadores y trabajadoras del país se acabó el outsourcing se acabó la subcontratación se acabó el que no le reconozcan sus derechos al pueblo y tenemos que hacer que esos derechos lleguen al campo que no han llegado casi nunca tarde mal y nunca entonces ahí vamos ahí vamos compañeros no se nos desesperen ayúdenos ayúdenos necesitamos de su participación cierro el otro día en una cafetería una mujer una mujer me dijo tienen que hacer esto con esto tienen que hacer esto con esto otra cosa y tienen que hacer esto más y yo le dije espérate espérate estás planteando malas cosas ¿cómo? no me tienes que decir tienen me tienes que decir tenemos que hacer esto y entonces me dice no yo ya hago todo lo que tengo que hacer ah sí ¿qué haces? trabajo 10 horas 10 horas al día y le dije sabes que tienes razón trabajas 10 horas al día y la chingadera es que el pueblo además de trabajar tiene que luchar no tiene otro camino o sea el pueblo siempre lo ha tenido difícil nunca ha sido sencilla la vida de los hombres y mujeres de las mujeres y hombres del pueblo siempre es un esfuerzo adicional el que hay que dar pero es la hora del pueblo compañeros y compañeras esta vez el esfuerzo que hagamos va a fructificar en beneficios para todas y todos no para un puñado para todas y para todos nosotros tenemos que lograr que ni un joven sea rechazado de las universidades públicas tenemos que lograr que ni un niño ni una niña tenemos que lograr que les den de desayunar de comer de almorzar en las escuelas públicas del país miren pinche y secretario ocasiones es el único que traigo en jabón del gobierno de veras lo alucino porque no no hace lo que tiene que hacer cabrón quiere mandar a los niños amordazados a las escuelas en vez de darles de desayunar de comer de almorzar que es lo que debemos hacer ya sé que vamos a batallar porque al niño le vas a dar su güerito su chelaquile su frutita su jugo y vas a decir no ni madre quiero mi coca y quiero mis papas no no cabrón o sea tienen que comer bien tenemos que alimentarlos bien ¿no? tiene razón López Gartel que tiene más veneno que una víbora de cascabel la Coca-Cola fíjense digo que termino y no termino pero también en campaña andaba yo tocando puertas y sale un hombre sin una pierna y me dice no pinche seguro social me atendieron muy mal por su culpa me cortaron la pierna le digo eres diabético cabrón sí me dice y tienes una pinche coca de dos litros aquí cabrón ah no me dice yo mi coca de dos litros no la perdono ningún día pues te van a cortar la otra pata cabrón escúrense que ocurre pues sí ¿no? porque uno le echa la coca quiere que el pinche médico haga milagros yo hago todo para madrear a mi cuerpo y luego tú resuélvelo cabrón no pues si es un tema yo entiendo que si nuestro pueblo no está teniendo buenos ingresos pues se alimenta mal también lo entiendo pero este pinche bicho maligno que anda por ahí también jode mucho porque tantas décadas de mala alimentación con malos salarios con tanta injusticia con tanta barbaridad en contra del pueblo así es que tenemos mucho por hacer compañeras y compañeros pero no van a poder derrotarnos ¿eh? ni así se junten todos y el pinche diablo incluido nos van a hacer los mandados pero tenemos que trabajar abajo ustedes aquí esta comunidad tienen que hacer que no aquí me callaban que ganemos todo todo ya sé que me van a decir vamos a abrir todavía hay tiempo seguro para alguna sí rápido alguna pregunta algún comentario breve porque a las seis transmito todos los pinches días por internet no fallo este que los candidatos se va a tratar de que sean las mejores y los mejores pero todavía andamos batallando con eso todavía se nos cuela alguna que otra culebra por ahí ¿no? porque inclusive hay gente que miren Rosario Robles fue siempre siempre de izquierda y veanla en la cárcel por ladrona no no es solo que tengas un origen sino porque si tú quieres probar a alguien tienes que darle dinero o poder y verás de qué está hecho ¿no? ahí es donde uno se da cuenta no hombre hay compañeros muy buenos compañeros si lo haces presidente de la sociedad padres de familia y se vuelve loco carajo ya valió mal ¿no? es este complicado y hay gente que le da responsabilidad y crece mucho y se vuelven líderes o lideresas muy excepcionales entonces cierro yo comparto con el compañero presidente que nuestro pueblo es mucho pueblo la gente está muy consciente muy muy despierta cada vez más avispada como él dice pero hace falta que salgan más liderazgos también más liderazgos de gente que asuma responsabilidades y que ayude a fortalecer el movimiento estoy muy contento es la primera vez que vengo acá con ustedes pero no será la última y nos vamos a seguir encontrando porque la verdad es que es muy motivante muy motivante que pensaba en la tarde que podrían estar descansando en su casa dándole gusto al gusto aquí estén con nosotros platicando de verdad se los agradezco mucho le agradezco mucho a Manuel con ventura que me haya invitado esta gira que teníamos desde hace tiempo programada y que por fin pudimos realizar hoy terminamos aquí con la plática de internet al ratito mañana tenemos dos eventos en Jartipan y en hay en Cozoliacaque claro que güey y este y el lunes vamos al tecnológico de Minatitlán y luego ya me regreso al defectuoso le digo yo al DF porque es más que una ciudad de verdad muchísimas gracias que vinieron no me despido todavía porque hay algún par de compañeros nomás despido porque si son cinco y media ya sé que nosotros llegamos un poquito tarde me disculpo también pero si a las seis en punto transmitimos y tenemos que ir a ver dónde chingados agarre bien el internet porque luego falla yo ya me fui a vivir a Tepoztlán voy al DF y voy a Tepoztlán y ahí está la montaña está muy bonito también yo presumo ustedes deben caminar más se deben morir de la risa pero yo me he hecho una caminata de seis horas por la montaña ni de joven lo hacía entonces pero allá batallamos mucho con el pinche internet eso de que todo México es territorio todo México es territorio Tepoztlán es puro pedo la verdad es que es malísimo el servicio y caro como la chingada son de las cosas que tenemos que también modificar en fin les mando un abrazo y vamos a abrir el micrófono para dos o tres compañeros que quieran hacer el profesor el profesor González Ortiz Bautista le va a dirigir unas palabras profesor adelante buenas tardes maderaña bienvenido a Mecayapa es un honor tener aquí es un honor recibir en Mecayapa el fundador nuestro compañero maestro Juan González Martínez es nuestro compañero que juntos estamos colaborando para llevar a cabo los proyectos de Moreno tenemos nuestras inquietudes este desde donde usted está nosotros vemos su trabajo entonces en nombre de la juventud de aquí le propongo lo que nos han comentado ellos ver la posibilidad de que se instale una universidad aquí en Mecayapa porque hace mucha falta nuestra juventud tiene que salir a la ciudad en vista de que no contamos con ese nivel de preparación Acayucan Coatzacoalcos Minervitlán y así es como hora y media dos horas ajá entonces esa es la propuesta esperamos toma en cuenta dos ajá dos es que haga una reforma constitucional para que se vea la posibilidad de que a partir de este gobierno nosotros estamos esperando eso pero no vemos claro de que propongan la iniciativa de reforma para que las calles no lleven drenaje porque estamos viendo que nuestros ríos nuestros arroyos se están acabando hagan todo lo posible estamos en ustedes confiando y seguimos seguiremos trabajando esperamos que aquí en Mecayapán también igual se gane la presidencia eso es todo muchas gracias el profesor Abel Ramírez el profesor Abel Ramírez donde se encuentra el profe Abel Ramírez que va a tomar la palabra adelante profe abel Ramírez la presidencia en la presidencia de de la presidencia que no se nos gustan los peyotitines y los peyotitines son muchas abuelas y los peyotines son muchos, los peyotines, los peyotines, los peyotines son muchos... te dicen como es que si tequi es que vamos a venir, no se ama. Y no se nos quita bien, y así tequi es Andrés Manuel, que tequi es que tequi es que En breve, diputado Gerardo Fernández Noronha, ¿por qué los programas sociales están muy burocratizados? Es un tema que se tiene que poner en debate en el Congreso. Los programas de los pollitos, por ejemplo, le piden a las compañeras que el terreno esté a su nombre. En las zonas indígenas, pocas mujeres tienen terreno a su nombre. Al igual a los compañeros que tienen programas de café, no pueden acceder a los programas por falta de terreno. Entonces, hay que desburocratizar por falta de los terrenos. La propuesta es desburocratizar esos programas sociales. Muchas gracias. El profesor Milocún Baruch. Buenas tardes, diputado federal, que nos viene a acompañar en este municipio vecino de Sotiapan. Yo soy del municipio de Sotiapan, Colonia Arrito Juárez. La verdad, también hay muchas necesidades ahí. Colmodona, que estoy planteando, donde yo trabajo en la comunidad de Hilario Cezal, en el municipio de Sotiapan. Ahí nos falta el internet. No tenemos ni, como dice, ni para comunicarnos con humo. Nada. Y ahorita las tareas nos las están pidiendo ahora sí, por internet, por cuestiones de línea. Hilario Cezal, en el municipio de Sotiapan. General Hilario Cezal, en el municipio de Sotiapan. Es donde nosotros venimos sufriendo desde que inició la pandemia en marzo. La verdad, nosotros hacemos el esfuerzo de entregar tareas presenciales. ¿Por qué? Con el motivo de que no podemos estar en comunicación con los padres de familia, los niños. Y sobre todo, nosotros hacemos el gran esfuerzo, aunque está prohibido hacer reuniones con los padres, pero si estamos ahora sí a sana distancia, por cuestiones de seguridad, de salubridad. Bueno, y la verdad, me da mucho gusto que usted nos haya acompañado en este municipio vecino. Y la verdad, nosotros estamos fuertes y seguimos en la cuarta transformación. Y gracias, eh. Gracias por acompañarnos. Esto es todo. Comunidad. Una pregunta. ¿Las clases las están dando presenciales, entonces? ¿Cómo? Estamos entregando tareas, tareas de manera presencial con los doctores. Le entregamos la tarea, por ejemplo, y los vamos a recibir el día viernes, ¿sí? Por cuestiones de que no hay cómo comunicarse ni... Sí. Bueno. Y le digo, nosotros estamos entregando las cuestiones de las tareas presenciales. Le digo, los lunes vamos a dejar tareas. Los viernes vamos a buscar las tareas. Con la finalidad de que los niños estén activos con los tutores. ¿Por qué? Porque ahorita, mire, ahorita viene el primer trimestre de calificaciones. Le decían los compañeros, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cuántas tareas hay entregado? Y depende de los porcentajes que hay entregado, así va a evaluar a los alumnos. Sí, y es todo. Gracias. Bien, le pedimos a la compañera Petronia Ramírez Gutiérrez, que por favor, ese mensaje de las mujeres de Mecayapa, que se escuche fuerte, compañera. ¡Venga! Buenas tardes, señor diputado. Yo le vengo a hacer una pregunta. ¿Cómo se le ha apoyado a las mujeres en el Congreso? Parece una pregunta tan sencilla, pero ya va a ver qué tan complicada puede ser esta respuesta tan amplia de lo que se está haciendo ya en el Congreso de la Unión a Favor de las Mujeres. También tenemos a Flor del Carmen Cruz. Un aplauso para cada uno de los participantes. ¡Venga! Buenas tardes, le dan una pregunta. ¿Qué opinas sobre la equidad de género? Bueno, pues ahí está. Estamos a tiempo. Vamos a cederle nuevamente a nuestro diputado Gerardo Fernández Noroña, que le dé respuesta a cada uno de ustedes, cada una de sus inquietudes, para que él tenga tiempo de entrar al aire como siempre lo hace del diario. ¡Adelante, diputado! Bueno. Bueno, bueno. Sí, bueno. Es que quiero que se oye mejor el otro, ¿ah? Sí. Bueno, ya, ya está. Sí, es que si pones los dos se vician, se oye más o menos del demonio. Primero, profesor, te plantea, yo creo que podemos pedirle, no sé cómo estén las cosas, la verdad, pero podemos pedirle a Raquel Sosa, el primero es Gonzalo Ortiz, Gonzalo Ortiz, profesor, comentaba sobre el tema de la universidad, podemos hablar con Raquel Sosa, que es la responsable de las universidades Benito Juárez, y plantearle que pueda establecerse una universidad en este lugar, porque efectivamente está muy retirado, el lugar más cercano, y todo eso dificulta no solo la distancia, los pasajes, la comida, o sea, la hace casi imposible que puedan estudiar. No queda absolutamente claro. Y hay que desarrollar esa idea de las calles sin drenaje. En realidad nosotros, que era un poco lo que empecé yo planteando, pavimentan todo, deja el bing y drenaje, pavimentan todo, se cargan todo, y luego metemos el agua a los drenajes, y luego pagamos para limpiarla, y la juntamos con las aguas negras, es una barbaridad. Tenemos que replantearnos el tema, pero no solo es un asunto de legislación, sino es de que encontremos una nueva manera de generar asentamientos humanos que sean amigables con el medio ambiente, ¿no? Hay que, esa parte la tenemos que trabajar, si tú tienes alguna idea, no la llegará. A ver, sobre los programas sociales, miren, no es que esté burocratizado, es cómo resolvemos el que verdaderamente, y ahorita que lo dijo, pensé, tiene razón, mujeres que tengan la tierra, su nombre es muy raro, ¿no? Y entonces quedan absolutamente excluidas de cualquier programa o cualquier apoyo. Y luego con todos los abusos que ha habido, pues también cómo podemos acreditar que sí es de la comunidad, que sí, ¿no? Ponemos un comité y luego ya veo a los del comité, no, pues me dices una chingadera, entonces ya digo que no, o eres mi familiar, y digo que sí, o sea, porque no, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Tenemos que encontrar formas de ir reconociendo el poder de la gente, que resuelva la comunidad, y generando condiciones cada vez de mayor conciencia y de solidaridad en la comunidad. A mí me parece que por ahí está la solución para ir rompiendo todo burocratismo y toda estructura vertical. Me lo estaba traduciendo, compañero, porque yo, Manuel, porque yo no hablo ni en agua, ni en trabajo, hablo español, entonces no entendía yo ni madre, obviamente, ¿no? Bueno, pero qué bueno que todo nuestro compañero Abel hizo una síntesis de lo que comentó. Sobre el internet, fíjense qué fuerte, Manuel, y la comunidad de Hilario Salas, porque, pues que iba a llegar por televisión también, pero entonces ya no sé qué desmadre pasó ahí con eso. Porque sí está haciendo mucho daño esto de la cuarentena, no solo en la parte económica, sino en la parte educativa. Si de por sí los niños ya, cada vez les enseñan menos cosas, cada vez es más complicado. Y luego, con la tarea, ¿no? Pues a quien van a calificar es a la mamá, que seguro es la que está en chinga haciendo las tareas, claro, ¿no? O sea, por si algo les faltara por hacer. Entonces, me voy preocupado con ese tema y, por supuesto, hay que resolver. Compañero presidente, está en la idea de hacer internet para todo el país, este, público. En eso se está trabajando junto con Comisión Federal de Electricidad. Qué cabrona pregunta de Petronia. A ver, ¿qué se ha hecho por las mujeres? Nosotros hemos trabajado por el pueblo, por igual, ¿no? No estamos viendo quién es mujer, quién es hombre. Estamos viendo que los beneficios, por ejemplo, como un ejemplo, la pensión de adultos mayores. Pues no estamos pensando si es mujer o hombre, sino si es adulto mayor y que les llegue, y si son indígenas desde los 65. Pero sí han avanzado porque esta legislatura es la primera que tiene equidad. Hay igual número de diputadas que de diputados, igual. Y entonces ellas han promovido, las compañeras a quien han promovido esas iniciativas, de equidad, por ejemplo. Eso no está en la ley, pero se van a elegir 15 gobernadores y mínimo 7 deben ser mujeres las propuestas por los partidos. Entonces se va avanzando en que haya igual número de candidatas a presidentas municipales que presidentes municipales. Pero yo creo que tenemos que ir más allá todavía. Las cosas de violencia de género se han estado legislando muchísimo para que se erradique esta violencia que hay contra las mujeres. Hay muchísimo que se ha trabajado en la materia y muchísimo que falta por realizar. ¿Y qué pienso de la equidad de género? Pues que eso, que debe haber equidad entre mujeres y hombres. Lo dije en mi discurso, todas y todos valemos lo mismo. Todas y todos somos iguales. Todas y todos merecemos respeto en nuestra dignidad como seres humanos. En fin, ya los veo que están ya repartiéndoles ahí el taco. Es, a ver, contigo si era. Soy maestro de la educación indígena. Comparto la situación y vamos a aprovechar la encomienda de la cuarta transformación. Compañeros y compañeras, se acuerdan que antes estábamos unidos. Se hacía una casa, todo se apoyaba. Iban a la parcela a trabajar en la milpa. No había condición más que a voluntad. Y es lo que nos está invitando a la cuarta transformación. Soy director de una escuela, diputado, de Pajapa, con tantos alumnos, pero pocos aulas para atender a los alumnos cuando regresemos presencialmente. Una preocupación. Al lado de los maestros, anduvimos desde el 2013 con la mal llamada reforma educativa. Los maestros estamos preocupados, sin menospreciar a nuestra gente, porque siempre hemos luchado con ellos, con lo de la... Cuando uno se... A los 30 años de servicio ya se jubila, ¿no? No se ha dado, no se ha aplicado con la ley del Issste. Y todos estamos preocupados. Aprovechamos porque por vez primera, y nos motiva, soy de Tatahuica, Pantecuárez. He tenido hasta orden de aprehensión por levantar la voz en apoyo a los campesinos. El poder del dinero en los medios de comunicación por dinero nos han querido pisotear, pero nosotros siempre así hablamos, como donde estamos aquí, nos sobra valor, y por eso congeñamos con usted, diputado. Le pido que vean ese caso. Aquí estamos varios maestros, pero siempre caminando con la gente humilde. Muchos de la cúpula están tocando puertas en la Cuarta Transformación, pero viendo otros intereses. Nosotros luchamos para esta gente que está aquí. Y que quede bien claro también, muchos se preguntan por qué de Prospera desapareció. Me queda claro el por qué está la cárcel Rosario Robles Berlanga. Y hace falta que se explique un poquito más eso en los medios de comunicación, porque la gente del PRI, el FAN, el PRD, está agarrando de bandera. Es mi opinión. Bienvenido, diputado. Y donde quiera que esté, somos anfitrión de usted y al maestro, y al compañero Manuel, que hemos estado luchando con él. Muchas gracias. La verdad es que me gustó que nuestro compañero rescatara esta tradición que es de las comunidades campesinas, indígenas de nuestro país, que es efectivamente, necesito una casa, alguien le echan montón y entre todos las, pues así es mucho más fácil y mucho más rápido. Necesita, bueno, las fiestas, se casa alguien y todo el mundo le echa montón y cuando se casa otros así van. Tenemos que rescatar esos valores comunitarios, esas formas de organización. Porque esa es la verdadera fuerza y el poder de nuestro pueblo. Yo me llevo el tema de la escuela, ahí les va mi número, se acercó una compañera para que no me hiciera yo wey y se me olvidara darles el número. Pero ahí va el número. Es el que yo contesto ahorita, por ejemplo, tengo cinco llamadas perdidas, pues estoy en la asamblea, pues no contesto. A veces en la carretera voy regresando, llamadas ahí van. 55, ella es del equipo de los otros. Muy bien. 55, 35, 25, yo trabajo a gusto con el Nicotama, no es con... 55, 35, 25, 83, 99. Ese es el que yo contesto, es bien difícil hablar conmigo, no porque yo me ponga mis moños, sino porque hay que estar chingue, chingue, ¿no? No me arden para saludarme, yo se los agradezco, pero si hay algo que se les haya atorado y que esté en nuestra mano, con mucho gusto los apoyamos. Pues no me queda más que agradecerles, de verdad estoy muy contento, insisto en estar aquí con ustedes. Me tocó un poquito el atardecer, aunque no lo pude ver bien, porque estaba aquí la lona, y se nubló un poco, pero qué bonito lugar tienen. Cuídenlo compañeras y compañeros, y defiéndanlo, porque siempre es muy importante defender nuestra raíz, y defender nuestras comunidades, y van a contar con nosotros, con nuestro apoyo. Yo le vuelvo a agradecer aquí mucho a Manuel, con desventura la invitación, a ustedes, a los compañeros, a varios compañeros, a los profesores que vinieron, que siempre son líderes en las comunidades, y como lo dijo el compañero, que cerró las intervenciones de ustedes, hay que estar del lado del pueblo, quien está del lado del pueblo, no se equivoque, hay que ajustarle a la gente, y no tengan duda, que vamos entre todos, entre todos a salir adelante. Les mando un abrazo, muchas gracias. Bien, señoras y señores, amigos, un aplauso para estos dos diputados obradoristas, Manuel Gómez Ventura, diputado de Portofaleacaque, nuestro gran amigo, Gerardo Fernández Noroña, la voz y sentir de todos y cada uno de ustedes, se vea al Congreso de la Unión, porque de ahí, salen las iniciativas, y las inquietudes que ustedes tienen. Muchas gracias, y un aplauso para todos aquí reunidos. Gracias. 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 ¡Gracias!